La profesora María Juví, Chino Camacho, madrina de esta generación y presidente electa de la pasada jornada electoral. Nos acompaña también el profesor Paulino Santiago Alonso Puch, supervisor de la zona escolar 291. También nos honran con su presencia el profesor Lázaro Hernández Santiagoillo, auxiliar técnico del sector 48, con sede en La Huacana, Michoacán. Contamos también con la presencia del profesor Roque Medero Rentería, asesor técnico pedagógico de la zona 291. También contamos con la presencia del profesor Joan Peñalosa Peñalosa, secretario general de la delegación D1453. Nos engalana con su presencia la licenciada en educación preescolar Nancy Rojas Álvarez, regidora de educación del municipio. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. También se encuentra con nosotros el profesor Omel Camacho Camacho, director de la Casa de la Cultura. Nos acompaña también la profesora Seila Pineda Rangel, en representación del ingeniero Carlos Menera Menera, director del plan César. también nos honra con su presencia el profesor Ramón Salgado Pedraza director de la preparatoria Jesús Romero Flores contamos también con la presencia del profesor Julián Ramírez García director de la escuela primaria José María Morelos en su turno los perfiles también nos honra con su presencia la profesora Silvia Yolanda Salgado Pedraza directora del jardín de niños Narciso Mendoza turno matutino contamos también con la presencia de la profesora Sheila Yvonne Hernández Hernández directora del jardín de niños Narciso Mendoza en su turno vespertino también nos acompaña la licenciada en pedagogía Julisa de Jesús Ramírez Peñalosa presidente de la asociación de padres de familia y el anfitrión de este evento el profesor Jorge Valargo del desarrollo director de nuestra institución gracias 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 Gracias.